También tienen ese glitter que tiene hojitas y también tienen calabacitas diferentes forradas Tienen muchas muchas cosas Está súper surtida el día de hoy Tienen algunas que otras cosas de lo de regreso a la escuela Mira esa que bonita está Este me recuerda a mi amiga Vero Con todo lo de unicornio Tienen también de estas Mira que bonitas Esos calabazos de allá de arriba Está bien bonita Lástima que no tengo tanto Tanta decoración de esto La verdad yo no tengo tanta de esta Está también aquí Y mira que otras muchachas ponen otras cosas más bonitas Pero yo no lo he encontrado Así sé que bueno Miren Así Ventele Compré otro de unas de estas Para hacer un DIY Yo no busqué unos marcos de fotos que se Que ponen en esta temporada Pero no los No he visto Miren Pues así Tienen muchísimas cosas de Halloween Aquí hasta ve las negras Miren Hay hijos Hay hijos Hay hijos Pero miren Tienen muchas muchas cositas muy padres Acá están las velas y todo eso Y acá están todos los Todos los cuadros Miren Aquí está para hacer manualidades con Pedritas y todo eso Vamos aquí Y ya están poniendo también de ese tipo de telas Miren Ya ponen Pedacito de tela para Mira Son hojas Yo ocupaba la hambre Pero no rojo Rojo si tengo en la casa Porque voy a hacer unas manualidades Silicón Me voy a llevar ¿Cuál o cuál? Pues sí Aquel Porque esto está como muy aseñorado Aquel Toma Ponlo allá Mira Mira Este marco yo no lo había visto Este yo no lo había visto Ay Pero ya tengo un montón de cuadros Miren También tienen de nuevos estos Cuadros Que ustedes pueden decorar Bien padre Esto se lo quita nada más Y este Y pueden ponerle aquí florecitas O algo aquí adentro Están bien bien padres Un montón de tarjetas Miren Para toda ocasión Tienen tarjetas aquí Mándeme amor ¿Qué son? Squishy Ay squishies Qué bonitos El área de los juguetes Y mira lo que tienen aquí American Iron Las muñequitas Y todo lo de Barbie Yo compré Cosas de Barbie Pero Ya no he visto Ya no he visto Oh este está muy bonito Ya no he visto ¿Eso está bonito? Oh este Solamente el vestido Oh Solamente el vestido I would wear that Mira está bonito Ese Me recuerda cuando yo estaba chiquita No aquí no va a haber American Iron Ni cosas de Barbie En la de la 34 se había ¿Eh? Mozilla A ver enségueme los Squishies Ay qué bonitos Mira tienen de De este Naranjas Esta otra cosa Ay pero eso está bien bonito Oiren Está bien bonito Sí hay muchas cosas bien bien padres El de McCorken El de McCorken De Stranger Things ¿Verdad? Miren las guitarritas Se ven padres ¿Eh? Para un dólar Se ven chidas La verdad Miren ya nomás la pinta uno de blanco Y le pinto uno aquí que es de coco Y ya los chiquillos bien contentos ¿Por qué? Porque ya traen su Su este Su guitarrita Mira hasta que dice que es de los noventas Nati No Oh ya No No antes Sí dice que es de los noventas Son juegos de mesa Si tenía unos ochenta Yo los quería Cosas de Ochenta Miren con esas cosas también es donde he hecho un montón de manualidades Por las este Sí ándale Tú Ahí andas Son cajas mami Cajas para Para Envolver regalos Y pues sí ¿Qué quería comprar yo? Ajá En la otra dólar me encontré que tenían tapaderas de esos de colores bien bonitos Aquí no No hay Pero bueno ¿Qué dije que quería comprar? Ni me acuerdo No tienen scrunchies ¿Eh? No tienen scrunchies No tienen scrunchies Ay miren esos están bien padres Estos están padres Eli Mira Mira mami Tienen buen tamaño estas Mira Mande Como me diga Que ya tengo en la casa Oh es cierto Miren ya tienen aquí otra área de nuevos productos Y pues sí Puros Puros Negros Tienen comida de animalitos Cosas también de animalito Ay a ver si veo Miré que tenían una crema bien padre Mira Diabético Pie diabético Oye eso está chido eh Porque están bien caras las de Para los diabéticos Le tomé una foto para ponérselas en el En el instagram Miré que tenían unas Un colágeno y todo eso Yo sí compré colágeno Pero No me encontré la de la vitamina C No me la encontré Y aquí ando viendo así Para arriba A ver si me la encuentro Y no No veo Bueno pero aquí tienen otro tipo de cosas Ay se da para que sea eso Que hueva leerle Y acá tienen cintas Para pintar Y todo eso Miren A ver ponla Ponla A ver Pero déjame Para que la den Las muchachas Ay Pues está en mi cara Está bonita Uy no se calla Cosas para los carros Eli no quiere salir No Pero sí Parece como que ¿Qué? No se quiere ser jamosa en los youtubers Ay Dios Mira este Para rascarse a uno la espalda Mira Nati Mira Mira Está chido Y para pegar a tus hijos Para pegarle a mis hijos No Pues tú crees Oh si es cierto Te dije que yo te iba a hacer No me has dicho A que ponernos a hacerte Yo te hago un montón Hoy No Hoy no Miren a ver Muchas cosas de Maquillaje de De la color Se agarre Ah si Te iba a decir Se agarre los cuadros Si Bueno Acá tienen más Cosas de De esto Y cosas de Acá tienen más de Más de Christmas Más de Halloween Para hacer cosas Y acá No Nomás no veo Yo no veo ese marco Que quiero Eli Como el de la Donde se te reventó El de este El espejo Quiero comprarme ese Pero no Ya no lo he visto ¿Verdad que no? Es que cada año Ponen cosas nuevas Y en todos los Dollar Tree Pues ponen cosas Diferentes también Miren como ahí En todos los Estos Tienen diferentes Cosas Ah que bonito Mira Y esta Mira Mira De peluche Mira las camisas Hay camisas De un dólar Mira para que Mari te haga una camisa Como la que dijiste Que querías Ah no Para la escuela Ah para la de la escuela Era la pink de esta Ah pero estos son De bebé Miren Que bonito Para un recién nacidito Por un dólar Vale la pena Miren Regreso a la escuela Que bonito De crayola Todo Déjale De la vuelta Y nos vamos Y nos fuimos Un montón de dulces Miren más Y más dulces Y aquí hay De esta Vitaminas Y cosas así Yo tomo La melatonina De esta De Dollar Tree Y la verdad Es que si Me Me ayuda Más o menos Pero si Aquí está también El agua de amemelis En esta Aquí Yo aquí he comprado El agua de amemelis Que es como si fuera Un tónico Para la cara Natural Y pues si Ay quería voltearles La este La cámara Y no pude Para verlas No no se puede Y bueno pues miren Aquí tengo este Aquí tengo Aquí hay cosas Del baño Aquí tengo Tú crees Tú crees Tú crees Miren ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Miren Tienen este Bolsitas así De Toy Story Miren Para llevar el regalo En una bolsita De estos Los regalitos Miren O de princesas Qué bonitos Están también El de las princesitas Ya mi niña Ya no Ya no le gusta Mucho eso Que digamos ¿Verdad que no Nati? Ya Y bueno también Aquí tienen un montón De Estas Qué onda Tan duritas Quién sabe Y pues Ese es el pasillo Ay te voy a agarrar Unas palomitas Pues no me acuerdo Que venía Chicas Es que ya todos los días Vengo al dólar Todos los días Vengo al dólar Y me llevo Dos tres cositas Y así Y no les he grabado Vídeo Porque pues Todo lo estoy Ocupi Y ocupe Y ocupe Y no he tenido Tiempo de grabarles Entonces pues Por eso mejor Este Aquí vengo Y les Les grabo Aquí al momento Miren Pero este dólar Yo pensé Que si estaba Surtidito Miren Muchas cosas nuevas Este En Instagram Y no La verdad Es que no No tienen Cositas nuevas La verdad Pero bueno Miren Agarro unas palomitas Que tengan Extra Mantequilla O Extra Miren Tienen las cocas Estas Que son Edición limitada Bueno Quien sabe Si todavía serán esas Creo que ya no Pero si Son las de Stringer Things Estas De edición limitada De 1980 Y no se cuantos 80 y que 83 And Season 3 Ajá Es 85 Estas cosas también Aquí son nuevas Porque no las había visto Season 2 Es 82 Miren Para poniéndolo en la boca Mira No Ok Season 1 Es 83 Season 2 Es 84 Y Season 3 Es 85 Vamos 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 pues Ay pues ahora no No encontramos tantas cosas Ya Tienen hasta pan Y todo aquí Miren 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 Suicide Squad ¿De qué? Suicide Squad La película A ver Oh sí ¿Puedo agarrar dos? Uh-huh Oh aquí hay Miren Lo de la Barbie Mira mami El bebé Barbie A ver Barbie Ah Es un baby No No Awww I'm actually going to school for you too Jörg Well I mean I'm not schooled but I've been doing it online for you in a moment Mmm Un ¡Gracias!